Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un vídeo sobre el peso muerto sumo, pero que también puede servir para gente que haga peso muerto convencional. Quiero darnos consejos sobre un movimiento que creo que se me da bastante bien, o así lo dicen los números tal y como ha ido últimamente. Aquí estáis viendo, bueno, un poquito mi preparación y la serie, una de las series efectivas de estos últimos días. Últimamente estoy tirando en RAW, es decir, que estoy tirando sin cinturón y con straps, ¿vale? En este caso estoy ya en definición hace bastante tiempo, por lo que, bueno, no estaba aquí manejando un gran peso. Pero bueno, eran 160 kilos por unas 8 o 10 repeticiones con un RPE 7 aproximadamente, ¿vale? Peso actualmente a 80 kilos, así que es el doble de mi peso. Este peso muerto, desde que cambié la técnica de sumo, hay de convencional a sumo, ha tenido bastante, bastante ganancia a nivel de fuerza. Una vez me he adaptado a esta técnica, creo que es, en general, bastante más cómoda, al menos para mi cuerpo. Como veis, es muy importante para mi, en el peso muerto, apretar fuerte el suelo a la vez que también tiramos para adelante la cadera. Siempre se dice que el peso muerto es una bisagra de cadera y es toda la razón, pero es importante también apretar el suelo para asegurarse de tener una buena estabilidad. Bueno, como veis, bueno, iré poniendo clips de distintos días, ¿vale? Aquí ya me estaba situando para el peso muerto. Como veis, los pies, fijaros en los pies, los podéis mover más para afuera, más para adentro. Yo recomiendo, ¿vale?, que sea como más cerrado sean las piernas, más para adentro sean los pies. Como más abierto sean las piernas, más para afuera. Esto es un ejercicio, lo que estáis viendo, que os suelo utilizar antes de tirar la serie, justo antes, para ya preparar la cadera. Va muy bien. Después, muy importante tener en cuenta no juntar las rodillas, no solo porque puedes ser lesivo, sino que porque también pierdes la línea de fuerza. Por lo tanto, pierdes fuerza y eficiencia en el movimiento, como estáis viendo ahora en la pantalla a cámara lenta. Y importante intentar elevar un poquito el pecho, ¿vale? Mantener la espalda lo más recta que podáis. No voy a decir que no os tiene que curvar nada, ya que no hay evidencia muy clara con eso. Absolutamente hay controversia, pero bueno, siempre es mejor intentar mantenerla un poquito más recta y sacar pecho. De acuerdo, vamos a analizar un poquito lo que serían los distintos agarres que podemos realizar, ¿vale? Esto es algo básico, pero quiero comentarlos igualmente y daros el consejo del que más me gusta. Como veis, aquí está la preparación, ¿vale? Intento colocar las piernas, después ya abajo, ¿vale? Y bueno, aquí estaba calentando, aquí estaba con 100 kilos. Como veis, rapidísimo, ¿vale? Este es agarre prono. Agarre prono es el típico agarre que se suele conocer normalmente. Simplemente agarrar la barra y ya está, ¿vale? Obviamente con fuerza. Extendemos rodillas a la vez que tiramos para delante el culo. Las dos cosas a la vez, ¿vale? A la vez que hacemos la bisagra, perdón. Que lo del culo suele un poco mal. Después, las manos en hook grip vienen siendo eso, ¿vale? También os pongo una imagen. Y ahora lo estáis viendo en vídeo, ¿vale? Como son las manos en hook grip. Ahí apretamos. Y lo que conseguimos así es que no ruede la barra. Y sea más estable. Es bastante útil. Pero claro, tienes que tener un dedo fuerte. O bueno, dejarte tu tiempo para que se haga fuerte. La alternativa al hook grip para que no ruede la barra es el típico, el mítico agarre mixto. Que simplemente es una mano en supino y otra mano en prono. Es importante mantener esa mano que está en supino extendida para no cargar el bíceps cuando no queremos hacerlo y evitar lesiones. Este sería, bueno, el típico agarre con straps. Aquí estáis viendo una mano simplemente enfocada. Simplemente con los straps lo que conseguimos es quitar un poquito de trabajo de los antebrazos. Ya que como que se cuelgan de nuestras muñecas, ¿vale? La barra se cuelga de nuestras muñecas. Y bueno, porque el strap ejerce fuerza. Y provocamos como ese cierre, ¿vale? Y aseguraos que el strap sea bueno si usáis straps. No recomiendo abusar de straps. Bajo mi experiencia no es muy eficiente a nivel de activación muscular. Para altas repeticiones como estoy usando ahora en route. Pues sí, es bastante eficiente. Porque si no, terminas dejándote el dedo ahí. Y terminas preocupándote más por el dedo. Por muy fuerte que lo tengas. Que por el mismo trabajo de la serie, ¿no? Bueno, aquí veis ya una serie de... Otra serie. De un... Bueno, más reciente, ¿vale? De los 160 por 10. Como veis, yo hago una especie de sumo, semisumo. Medio, medio, ¿vale? Intentamos las rodillas tirarlas un poquito para afuera. Porque siempre tenderán a entrar. Así que debemos tirarlas de hacia afuera. Apretamos fuerte el suelo con los talones. Y pensamos, si queréis también, en abrir un poco el suelo hacia afuera. ¿Vale? Esto viene bastante bien. Levantamos. Pensamos en levantar el pecho para evitar curvar la espalda. Para evitar chepar. Y a la vez que apretamos el suelo. Extendemos las piernas. ¿Vale? Pum. Y tiramos para adelante el glúteo. Como veis, tampoco hiperextendemos la espalda. Como se suele ver en algunos pesos muertos. Simplemente tiramos hacia adelante y bloqueamos ahí. ¿Vale? Ahí estamos. Aquí podéis ver. Pum. ¿Vale? Bloqueamos y bajamos. Como veis, no suelo controlar la excéntrica en el peso muerto. Creo que es una pérdida de energía que no compensa para nada. Y te fatiga mucho más el sistema nervioso. Y sobre todo, si después vas a realizar otras series, no compensa. Os recomiendo también mantener la barra lo más cerca del cuerpo posible, sin forzaros mucho. ¿Vale? Y bueno, aquí podéis ver, parando el vídeo, como arriba cerramos, apretamos el glúteo. Pero no hiperextendemos la espalda y después volvemos a bajar. No perdemos mucho tiempo ahí para evitar fatiga extra, ya que ahora estamos haciendo peso muerto y no una variante de este. Bueno, aquí veis una serie de otro día con los straps. Como veis, la colocación de las straps la suelo hacer un poquito más cerrada que cuando hago simplemente las manos sin straps. Me resulta más cómodo. Coloco bien los pies, bajo un poquito la cadera, ¿vale? Para ya como avisar el cuerpo de que vamos a bajar, ¿vale? Y ahí estamos, ¿vale? Ahí veis. Pum. Empezamos, empezamos el movimiento un poquito lento, ¿vale? Y después ya subimos, sin prisa. Porque si empezamos con un tirón fuerte, lo que vamos a hacer es salir de la posición que tenemos, ¿vale? Nos interesa tener estabilidad durante todo el movimiento. Esto es muy importante. Por lo que si empezamos saliendo un poquito más lento, obviamente sin parada ni sin hacerlo súper lento. Pero salimos un poquito lento y después ya pum, metemos ahí el empuje fuerte. Y nos aseguramos así de no desvirtuar la técnica en ningún momento. Vale, veis aquí otro ángulo, ¿vale? De la serie. Como veis, fijaos la cabeza. Hace una pequeña hiperextensión hacia arriba, ¿vale? Está neutra con el cuerpo. Pero después la hiperextenemos un poquito para arriba para activar más la cadena posterior que suele ser la más fuerte, ¿vale? Si tenéis la cadena posterior floja, pues seguid mirando un poquito hacia abajo. Obviamente sin exagerar. Pero eso también puede dictar un poco lo que se activa más o menos. Extendemos siempre bien los brazos, no dobléis los codos, ¿vale? Y es eso, ¿vale? Apretar, concentramos, cogemos aire. Como veis, mirad como cojo aire. Aire intra abdominal, ¿vale? Aire abdominal. Hinchamos un poquito a la barriga para asegurarnos de mantener, sobre todo cuando estamos tanto en rabo como en cinturón, el core bien fuerte. Esto nos evitará posibles molestias, lesiones, etc. Tenéis un post en mi Instagram donde hablo sobre la respiración diafragmática, ¿vale? La respiración abdominal. Es muy importante, ¿vale? Si se nos están elevando los hombros, no estamos haciéndola correctamente. Ya que la respiración diafragmática, lo que eleva es el estómago, ¿vale? Aquí podéis ver lo que os comentaba. El tema de la técnica. Como veis, si nos aseguramos de mantener una buena técnica, en este caso estaba con cinturón, aunque fallamos, no la desvirtuamos. Si tenemos que fallar, dejamos el movimiento, ¿vale? No merece la pena continuar. Ahora a continuación os pongo mis primeros 200 kilos. O uno de mis primeros en peso muerto sumo. Como veis, el proceso de concentración, sobre todo cuando se trata de bajas repeticiones, es largo, ¿vale? Porque debemos ser los máximos exactos posibles en estas y confiar en nosotros mismos. Uso cinturón normalmente cuando estoy debajo de las 5 repeticiones en peso muerto, ¿vale? Para más, no. Y no siempre, pero sí bastante cuando estoy a menos de estas repeticiones. Como veis, aquí me estaba concentrando. Te concentras, piensas en aquí y ahora, el aquí y el ahora, ¿vale? Hook grip es lo que suelo hacer yo. Es con mejor activo la musculatura en general, con mejor rindo, como soy más eficiente, ¿vale? Y como veis, pum, la serie salió bastante bien y la técnica siempre manteniéndose. Pues bueno, este ha sido el vídeo de peso muerto sumo. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo que, no sé, tenía material por aquí y he decidido grabarlo. No ha sido nada muy irritado, pero bueno, ha sido una charlella que quizás habéis sacado algo interesante. Os dejaré en la descripción un vídeo muy guay de Warmoop para sumo deadlift en inglés. Uno o dos vídeos. También pediros disculpas por el tema de, bueno, los vídeos, ya que, bueno, no tengo muy buena calidad de cámara en el móvil. Me intento grabar lo que puedo y lo bien que puedo. Bueno, aquí estáis viendo una serie pesada de, con cinturón, con 180 kilos a 8 repes. Un día que fue bastante bueno y hace de esto un tiempo. Y nada, pues que nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que tenéis mi Instagram en la descripción. Y un saludo y cualquier duda, cualquier cosa, podéis aportarla en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.